Tenía que suceder Al fin te has convencido Que no puedes vivir Separada de mí El quererme olvidar De nada te ha valido Y tu orgullo por fin Se ha venido a rendir Estamos en las mismas condiciones Borrarte de mi mente no he podido Sé que has tenido crueles decepciones Y como yo sufrí Sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofrendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocemos Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofrendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocemos Hay que olvidar lo que nos ofrendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!